Hola querida gente, ¿cómo les va? Hoy les quería hablar, o mejor dicho, contarles que nuestras mascotas son como los chicos. Y digo como los chicos porque los chicos tienen mañas. Y a veces hacen travesuras y las hacen perfectamente bien. Porque yo lo veo, por ejemplo, que tanto lo he visto en perros como en gatos, los chicos, donde los cuales saben que están cometiendo una infracción, como decimos normalmente. Y lo hacen cuando uno apenas no los ve. La otra vez la agarré simplemente haciendo ahí, haciendo una travesura, que sabe que no tiene que hacer, y estaba esperándome que yo me fuera. Cuando me fui, volví, la agarré en plena acción de querer hacer una travesura. Es decir, que más allá de que nosotros, como dije una vez, demarcamos los límites, y yo creo que llega un punto donde saben, porque cuando yo veo que va a ser esa travesura, que es ahora descubrir un lugar nuevo al que no quiero que suba, porque me dio dolores de cabeza, justamente cuando le dije no, o me ve, o le hago ojo, o cuidado, le levanto un poco la voz, y retrocede. Esas son las características, como cuando vemos, yo siempre digo que lo comparo, cuando un chico va a querer agarrar un caramelo o un chocolate, y entonces ve a la madre que lo mira como diciendo, no es el momento, y lo larga. Bueno, es exactamente ese tipo de travesuras que la hacen, y que son muy testarudos, en especial los gatos, porque el perro quizás la hace, porque por supuesto cuando se le pone una maña también la hace, pero en testarudos, testarudos, a los meninos no hay con qué decirles que no lo son, porque sí lo son. Y lo saben perfectamente bien, y saben, vuelvo a repetir, cuando están haciendo una travesura. ¿Qué les puedo decir a eso? Uno dice, bueno, ya esto, basta, me resigné. No, hay que seguir insistiendo. Yo ahora tengo que buscar una manera de tapar el lugar, para que ella no vaya a ese lugar, que no es solamente peligroso para mí, puede ser peligroso para ella, porque uno mira más allá de lo que puede pasar. Como cuando uno ve que un chico va a meter los dedos en el enchufe, y entonces automáticamente uno dice, tengo que tapar con un protector el enchufe, por más que tenga un disyuntor, tengo que poner un protector. Porque uno va más allá, a ver dónde está esa bendita, pero esa bendita manía que tienen de hacerlo. Al cual uno dice, bueno, pero es un gato, es un perro, no entiende. No, no, sí, me doy cuenta que entiende, porque cuando bebé lo retrocede. Si no, no lo haría, lo haría igual. Entonces, bueno, hay que buscar la solución. En mi caso, se me complica la solución, porque, bueno, tengo que, ya estoy buscando gente que me ayude, como para hacer el laburo, el trabajo, vamos a decirlo bien, y eso significa hacer un trabajito, digamos, de herrería. Pero es terrible cómo busca la manera y la forma como para llegar, que pensé que nunca llegaría. Bueno, y ahora lo estoy controlando permanentemente, estoy detrás de ella como los chicos, hasta que solucione el problema. ¿Por qué? Porque simplemente es una cuestión de manias. Por eso digo, son como los chicos. Y por más que se asustan y después no la hacen por un día porque se asustó, al otro día lo vuelven a hacer. Es increíble la capacidad de volver y de volver y de volver, sabiendo que después tienen que pedir ayuda para que los ayuden a salir del problema. En ese tipo de travesuras. Pero también están otras travesuras que son de morder cosas o escarbar cosas, si uno no quiere y, bueno, pero cuando saben que está mal, se esconden o simplemente dejan de hacer lo que iban a hacer porque uno sabe que si lo hacen cuando uno lo mira es porque están en infracción. Como dice, casado el ratito. Así que, como digo, las mascotas son como los niños. Así es.